Para variar la polémica del día, por lo menos de días anteriores, había tenido que ver con si se realizaban, si era necesario las PASO o no, las, por supuesto, primarias que significan definir los candidatos. Independientemente de que los presidentes en las candidaturas presidenciales no haya PASO en los hechos, porque son nueve candidatos únicos, si las hay en los diputados, en los puestos legislativos, en las intendencias para dirimir candidatos. Esto me parece que seguir discutiendo esto, me parece que la Argentina discute demasiado las cosas, esto no es nuevo. Pero la posibilidad, la gran posibilidad de que el 11 de agosto los argentinos definamos nuestros gustos, también tiene que marcar un castigo o un premio para los gobernantes y para los dirigentes que tienen que tomar decisiones en este país. Porque la verdad que es increíble escuchar cosas que todavía son polémicas y las dicen los dirigentes con toda liviandad y resulta que no hicieron nada para solucionarlas. Cuando uno escucha a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que dice que este conflicto con los docentes fue interminable y que si hubiese empezado de vuelta lo hubiese tratado de hacer más corto y no lo hubiese hecho tan indefinido y hubiese tenido que darle una solución más pronta. Sí, lo dijo. ¿Para qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Es decir, parecen experiencias, los argentinos volvemos sobre las experiencias repetidas. Juan Carr y la cancha de River abrieron todo un espectro de solidaridad por la gente, de las personas en situación de calle. Bastó eso para que dijeran, me importa nada que digan. Además, Juan Carr es una estrategia o una opereta kirchnerista, como dijo Fernando Iglesias, un diputado de Juntos para el Cambio. En lugar de decir eso, Fernando Iglesias, Fernando Iglesias lo que tendría que haber hecho era ir a la cancha de River y pasarse la noche como diputado para ayudar a la gente en situación de calle. Y si este aprovechamiento político lo hubiese hecho, el kirchnerismo en su momento también estuvo mal. El tema es, no podemos tomar de cada cosa una polémica, sino aceptar las buenas actitudes de los que toman decisiones para ayudarnos como país. Por supuesto que hay 7.200 personas en la calle en Capital Federal. Y sin embargo, Rodríguez Larreta hizo una buena gestión, pero hay muchos pobres y hay cada vez más pobres. Y esta es en una situación que ya venía del gobierno anterior. Pero hay pobres y hay gente en la calle. Y hay que solucionarlo y no debatirlo. No debatir más el tema de la educación. No debatir si acá va a haber un doble comando para que no esté el arco inclinado por un lado. Si hay un doble comando entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Y si va a gobernar Alberto y Cristina. Que lo digan ahora. Uno puede confiar o no y votar en consecuencia. Todas las polémicas. Parece que todos los argentinos, o sobre todo, aquellos argentinos o aquellos dirigentes en situación de poder, porque hacen cualquier cosa en el gobierno que quieran y dicen cualquier cosa. Y después dicen la verdad que nos equivocamos. Bueno, no vuelvas a postularte. No te equivoques más. Te votan para eso. Entonces los argentinos, el 11 de agosto tenemos que dar una lección para que todas estas cuestiones. No se discuta más si hay kirchnerismo, si el kirchnerismo discuta o no. Sino que exijamos que esto se concrete con el apoyo a un determinado dirigente para que sea presidente. Que no se discuta más y se solucione el tema educativo, el tema de la pobreza. Que no se vea a la iglesia católica como haciendo partidismo cuando dice que hay muchos pobres en la Argentina. No importa que Bergoglio sea un candidato, sea argentino y haya manifestado en su momento una determinada inclinación, supuestamente, por un partido político. Lo importante son las ideas, lo importante son los hechos y no se puede discutir más. En la Argentina tiene que haber menos polémica y más hechos. Y los argentinos tenemos que votar de una vez por todas y castigar en consecuencia lo que no lo hacen.